¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Estamos por aquí. ¡Hola! Bueno, no hay una introducción. ¿Qué es eso? Señores, bienvenidos a otro vlog. Mi nombre es Mari. Si esta es la primera vez que usted viene, ella es Rosini, nuestra invitada favorita en el vlog. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Señores, el otro día les hice una encuesta en Instagram para volver a grabar con Rosini. Y entre las muchas opciones que puse ahí, ustedes eligieron que hiciéramos un video de retos y verdades. Exacto. Pero hay un problema. Rosini no quiere hacer retos. ¿Qué dices en todo el Facebook? No, nada, que no quiero. Y como ella es la invitada, se hace lo que el espíritu y la invitada diga. Pero, 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 vamos a hacer entonces... Ella quiere hacer uno de verdades. Y sus verdades son preguntas. Entonces, ya se hizo un programa. Bueno, realmente, el programa que yo realicé es para que conozcamos más a Mari. Más que a mí, porque imagínense. Ustedes le hicieron una portalita repetida y ustedes pueden iniciar el primer video donde yo estuve. Y ustedes ya saben quién soy yo. Cómo me llamo. Lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces. Ok. ¿Verdad? Eh... ¿Qué tal si ustedes conocen a su youtuber mejor? ¿Verdad? ¿Por qué no? Bueno, pues ella tiene un programa. Ella tiene productor. Todo. Ella tiene todo. Venimos... Bueno, ustedes vieron que acabamos de comer. Ahora vamos a comprar un café. Y de ahí, entonces vamos a volver al carro y vamos a grabar aquí, ¿no? Sí. O podemos grabar de camino porque tenemos un asuntito pendiente. Tenemos un viaje. Ustedes saben cómo son los días de nosotras. Ya ustedes saben que son muy interactivos, muy en movimiento. Pese al toque de queda que lo vamos a seguir reprendiendo y vamos a comenzar a orar por eso. Estamos... ¡Gracias! Entonces, sí, como les seguía diciendo, alabado sea Cristo. Sí, gracias. Eh... Pues, vamos entonces a comprar el cafecito y cuando volvamos vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué quieres decir? Vamos a comer. Vamos a beber café. Por favor. Vamos a esperar a Rosini. Aunque pensándolo bien, ¿por qué vamos a esperar? Déjenme buscar mi mascarilla si yo puedo ir porque... ¡Wow! ень dejefoso. Es bien, entonces, ¿cómo le estamos? Vamos a cerrar. No. Pero no es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! No, esas. ¡Vamos! Que corra video. Muy bien. Entonces, ya yo les comenté a ustedes que vamos a conocer un poco más de Mari. Y yo le pregunto. Mari. Está delicioso. Si tú fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Oh, my God. ¿Qué sé yo? ¿Cuál sería ese eslogan? O sea, yo entiendo tu pregunta, pero como que no, como que no. Como que no la quiero. Como que no tengo una respuesta para esa pregunta. Pero para decir algo, si yo fuese un producto, yo sería como, mi eslogan sería, o sea, yo soy un producto, ¿verdad? Mi eslogan sería suculenta. Los que vengan a TikTok y vengan a Karen Cantina saben de qué están hablando. Sí, 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 sí. Yo estoy lenta. No, pero, pero, sería algo como Mari Adams, arraja tabla. Oh, my God. Ok, ok. Arraja tabla. Ok, arraja tabla. En qué momento. Sí, eso ha pasado, lógicamente. Porque ese es el tema. Venga. No quiero pensar. En qué momento tú defines eso en tu vida, o sea, que te convertiste en una adulta. En verdad, a mí, yo no voy a decir cosas tristes, pero, pero, en qué momento yo dije, guau, ya, yo soy grande, yo soy grande, ya. Ay, Dios, pero esta pregunta así tan caxiosa, qué sé yo. No, qué sé yo, todavía yo no sé, porque yo vivo con mi papá y mi mamá, o sea, pero, en qué momento yo dije, ya, yo soy una persona adulta. En qué momento. En qué momento de tu vida, o sea, llegó ese momento, o sea, dime. He debido a hacer algo, porque, de verdad, que hay cosas que son tan profundas que yo no estaba preparada para ella. Ok. Pero, en el momento en que yo dije, ok, ok, yo soy una adulta, yo tengo que mover y continuar, definitivamente fue en el momento en que yo me separé de mi expareja. Entonces, ya que conocemos en qué momento Marisa se convierte en una adulta, bien, y ustedes no sabían eso, apláudanme. Ni tú sabías. Bien, entonces, bien, seguimos. Entonces, ya que, ya tú reconociste en qué momento pudiste poner freno a tu vida y decir, ok, stop, déjame pensarlo mejor, reconsiderar, ya no soy una niña, ya soy una adulta, y déjame tomar decisiones de acuerdo a mi edad. Gloria a Dios. Por lo menos en ese instante, entonces después, ok. Yo volví para atrás. Entonces, 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 recordándonos los buenos momentos vividos de la vida de Mari. Un chistecito, una anécdota de Mari. Maravillosa y grandiosa que nosotros no sepamos y que sea graciosa, porque, ¿verdad? No queremos cosas tristes ahora mismo, acabamos de hablar de algo, on point. Entonces, yo entiendo que a María le han pasado tantas cosas en su vida que pueden ser graciosas. Y yo creo que hay una, en específico, que yo no me la sé y que ustedes no se la saben, ¿verdad? Que es bastante graciosa y que queremos saber. Fluya, Mari. Anécdotas graciosas. O un chiste gracioso, pero que sea algo que te haya marcado. O sea, que tú digas, ok. ¡Oye, ya te me lasco! Después de eso, yo no he vuelto a ser la misma, Mari. De verdad que no puedo. Gracias. Bueno, les voy a contar. Yo les dije que venía fuerte. Para que la conozcan de verdad, porque por arriba está. Y el muy... Y spicy. Y vamos a ver ahora. Ay, señores. Un día, yo voy... Terminé de hacer algo en un lugar y me iba. Y en ese lugar estaba una persona que a mí me gustaba. Esa persona iba a salir con otros amigos. Y ellos... Aaron y M9... Ay, es que yo no quiero decir eso. Ok. Y ellos iban a ir a comer a un restaurante. No se dieron buenas. Y yo, en ese momento, me sentí tan triste. Y le dije, guau, señor. ¿Y cómo yo lo logro, señor? Con 30 pesos. Ay, eso no fue feliz. Hay momentos y hay momentos. Eso no fue. Eso no fue una anécdota feliz para nada. Ok. Para nada. Para nada. Ya se me quito la emoción. Pero es que es algo que realmente te marcó. Porque nunca se te va a olvidar. Y cuando yo se lo conté... Precisamente esos 30 pesos. Nunca se te van a olvidar en tu vida. Más nunca. Y lo entendemos. Yo creo que ni a ellos se les va a olvidar, ni a mí tampoco. Así que... Señor, ¿cómo yo lo logro con 30 pesos? No, no, no. Padre. Entonces, ¿usted sabe lo que usted ve? Su crush ahí. O sea, no era que si yo salía con él, él me iba a decidir que paga tu comida. Yo sé que no, quizás. Pero... Como que, wow. Eso me dio una vergüenza. Y yo dije, wow, señor. Pero no al hecho del dinero que yo tenía. Sino que yo le decía, tú ves, señor, que yo no estoy lista para amar. Tú ves que yo no estoy lista para querer. Y ya. Muy bien. Pero eso no fue funny at all. Muy bien. Entonces, Mari. Completa la frase. Oh, my God. Completa la frase. Oh, my God. Tú no vivirías en una casa. Que no tengas qué. O sea, ¿qué no podría faltar en tu casa? O sea, vamos a decir, bueno, eh... Puede tener solamente eso, pero no puede faltar eso. O sea, piénsalo bien, porque una sola cosa. Yo no viviría en una casa que no estuviera. Ya, yo no puedo más. Vivir sin aire acondicionado. Es que ya. Es que ya yo no puedo más. Mira, el señor me va a dar una casa. Y esa casa va a tener tres aire. Uno en la sala, uno en cada habitación. Lo recibo. Esa unción se traspasa. Es que no puedo más. Eso se traspasa, tú sabes. Y es bien recibida. Y es bien recibida. Muy bien. Y, verdad, uno siempre hace muchas cosas. Hace muchas cosas por el otro. Hace muchas cosas por uno. Pero también uno tiene cosas que nunca haría. Que nunca en la vida uno haría. Yo le pregunto a María. ¿Qué cosas? Tú nunca, nunca harías. Nunca le fregaría a mi hermana si no me paga. Nunca. O sea, es que no. No y punto ya. Aproxima pregunta. ¿En serio? No. ¿En serio? ¿En serio? Mi hermana me paga para que yo le fregue. Ok. Yo casi vivo de eso. Es un trabajo. Literalmente. De verdad. Eso sí que es friego, señores. De lunes, lunes. Me toca a mí. Miércoles, los martes y los jueves. Yo friego cinco días a la semana. Eso, eso de verdad. No hay que usted que aguante. Wow, wow, wow. Qué logro. Qué logro. No hay esmalte que soporte. Qué logro. Que te describa. También todos tenemos un libro favorito. Un libro que recomendamos leer. Un libro que nos has roto y nos has reconstruido otra vez. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es el libro favorito de Mari? Yo soy líder del ministerio que tú diriges. Yo no debería decir eso. Bueno, mi amor. Yo te estoy metiendo al medio. Al final. A mí me toca a los míos. Porque yo no puedo mentirles. Ay, Dios mío. Yo estoy a Tamari ahora. Yo no les puedo mentir. Y mucha gente, mira, yo creo que tú no va a entender esto. Tú no lo va a entender. A veces tú sabes que no se trata de que yo te entienda. A veces se trata de que yo conozca. Y de que ellos también te conozcan. O sea que no me embulle mucho y suéltala. Bueno, tú sabes que yo soy casi lingüista de profesión. Claro. Y parte de mi profesión se enfoca muchísimo en la lengua en sí. En los estilos y todo eso. Y esa es la razón por la cual esos libros son mis favoritos. No en esencia por el contenido. Sino por el estilo tan increíble que esa autora tiene de expresarse. Y esos libros son las 50 sombras de Grey. Ni usted lo sabía, ni yo tampoco. Yo me lo imaginaba. Entonces realmente yo entiendo que este tema de verdades para conocer a su youtuber está haciendo efecto. Usted lo cree, yo lo creo. Pero en serio, de verdad, ese libro, o sea la autora de ese libro es una persona extraordinaria escribiendo. Yo nunca he visto a alguien que tenga un estilo como, o sea, tú lees esos libros. Estamos hablando de estilos literarios, ¿verdad? Sí. Estilos ya a ese nivel. Obviamente hay muchas cosas en el contenido en las que yo no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que yo considero que no son correctas. No solamente desde la perspectiva de una religión, sino de mi propia personalidad, de mi conciencia, de mi lógica. Hay muchas cosas que no son adecuadas. Pero eso yo creo que lo puedo separar absolutamente del arte de ese autor, del estilo, de la forma en que esa mujer comunica las ideas, de la forma en que esa mujer hable. Una cosa extraordinaria. Y para ayudarme, mi segundo libro definitivamente favorito que creo que todo el mundo debería leer es Buenos Días, Espíritu Santo. Bueno, de verdad, mire, usted salta del primero al segundo y usted una persona nueva, literal. ¿Qué asusta Marí? Ay, Dios mío. ¿Con qué Marí se asusta? Me da miedo el futuro y fracasar en lo que para mí sería éxito. Es bueno decirles que sería éxito. Exacto. Para mí, a mí me da miedo, por ejemplo, no alcanzar un matrimonio saludable, por ejemplo. Me atemoriza un poco el divorcio, me atemoriza tener que volver a repetir esa experiencia. Me da muchísimo temor la pobreza, la escasez. Me da fobia no saber si lo estoy haciendo bien, si esto me está llevando a algún lado, si estoy perdiendo el tiempo. Parece algo tan insignificante, pero de verdad a mí me da fobia el futuro. Wow. ¿Qué? Y la gente que se mete en la calle también, que uno casi la choca, eso me da, mire, engrima a mí. ¿Qué definición tiene para ti la palabra fidelidad? Ay, Dios mío. Fidelidad para mí es que aunque yo te falto, y aunque tú tengas la oportunidad de faltarme, tú te vas a mantener ahí, en el lugar donde donde se supone que tú deberías estar, donde tú deberías estar, no importa cómo yo me compre. Hay condicionalidad, ¿verdad? Incondicionalmente. Wow. Eso es tremendo. De verdad que sí. De verdad que sí. ¿Qué representa para ti el matrimonio? Ya tocaste una parte muy importante porque es una de tus fobias. No hacerlo bien, no tener ese miedo. Y ese miedo, bueno, pues es parte de él, ¿verdad? Pero... Aquí como que no hay nadie. Ese no es el carro de alegria. No, ese no es. Porque no tiene ni los sellos. Llama a Edwin. Pero está abierta la puerta ahí arriba. Yo voy a subir. Ah, bueno. Ah, bueno, ahora le dijimos, pero vinimos a un local, que van a ser las oficinas de nuestra iglesia. Acabamos de llegar al local. Entonces... Exacto. Entonces, eh... ¿No me voy a dejar esa pregunta en queue? No, podemos hacerla, podemos hacerla. No, 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 vamos a dejarla en queue. Pues volvemos. Y cuando volvamos, entonces ellos responden. Estamos aquí otra vez, señores. Y dejamos una... Una pregunta muy pendiente. Y la pregunta fue... ¿Qué representaba el matrimonio para Marie? Atención, cabacheros. Atención. Cabezas. Atención. Honestamente, para mí... Hablará la ayuda idónea. Atención. Honestamente, para mí, el matrimonio es como... Es como tú encontrar a la persona ideal en el mundo entero y poder llevártela para tu casa. Y poder tener la persona ideal a tu lado todos los días de tu vida. Interesante. Una literal ayuda idónea, sí. Un compañero. Bacano. Voy a editar esta parte. ¡Claro! ¡Bacano, no! O sea... Prohibido es editar este video. No, no, no. Porque esto no es así. Bueno. Pero representa como... ¿Qué sé yo? Como encontrar un tesoro y poder llevártelo a tu casa. Y que duerma todos los días a tu lado. Y que se desayune contigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué romántica! O sea, en definición, para ir un poco más allá, es como esa persona que siempre va a estar a tu lado. Que la prioridad es que siempre esté a tu lado. Amor mío, donde quieras que estés... Atención. Recíbelo. Eres como un niño deseado. Muy bien, muy bien. Sesión de preguntas rápidas. Sesión de preguntas rápidas. Viene sesión de preguntas rápidas. Es de reto, ¿verdad? Se fue lejos, Rosina. Ok, no, no, no. Ya estamos terminando casi, pero ha valido la pena, señores. Dígan ustedes si sí o si no. Ok, ok. Ok, muy bien. Vale, dale. ¿Serio o película? ¡Uy, serie! ¿Llamado o mensaje? ¡Ay, llamada! ¿Café o té? ¡Café! ¿Azul o verde? ¿Verde? ¿Frío o calor? ¡Ay, siempre frío! En lo que sea frío. ¿Día o noche? ¡Ay, Dios! ¡Lado! Me encanta el lado. ¿Día o noche? ¡Ay, Dios! El día, yo creo que el día. ¿Campo o ciudad? Campo, forever and ever. ¿Playita o montaña? ¡Ay! Voy a decir playa. Voy a decir playa. ¿Primavera o otoño? ¡Primavera! ¡Amo la primavera! Ok. ¿Dulce o salado? ¡Dulce forever! ¿Teatro o cine? Nunca iba al teatro. No sé. O sea que no podrías clasificar. No. De mi parte, yo no podría elegir. Porque realmente me gusta el lado. ¡Ay, pobre! ¿Flores o chocolates? Flores, forever flores. ¿Sí? Ok, flores. Y por último, Mari. ¡Oh, my! Una pregunta retórica. ¿Quién es tu youtuber favorita? ¿Cómo así? Después de mí y después de ti cuando tú tengas tu canal. Se llama Allison. Es una bloguera como de estilo de vida. Atención, Allison. En la Florida. Si llegas a ver este video, eres su youtuber favorita. Tú eres como mi inspiración de todo esto. O sea que, vaya. Ya. Señores, yo creo que lo que usted no conocía de Mari, usted lo conoció hoy. Y yo creo que usted se va a reír muchísimo de todo esto. Fue con mucho amor. Yo busqué preguntas bien elaboradas porque necesitaba sacar provecho de esta situación porque no se da todos los días. Entonces, realmente espero que les guste este video. Espero que conozcan un poquito más de Mari, que sepan quién es ella detrás de esta pantalla. Sus anécdotas, sus ideas, sus colores. guau, oh my god, los 30 besos inolvidables. Así que de verdad que reproduzca las besos que quiera este video. Y bendiga a otra persona también para que venga a... bueno, espero que se hayan disfrutado el video. Me disculpo porque esto no fue un reto o pregunta, pero de verdad todas estas preguntas fueron un absoluto reto para mí. Llegamos a otra parada. Ustedes saben que vivimos callejeando los domingos la vida del pentecostal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Gracias.